Contigo, recorrería el mundo entero, contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo, me perdería en una isla, contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, solo si es contigo, solo si es contigo, solo si es contigo. ¿Qué tal señores? Muy buenos días a todos y bienvenidos una mañana más, ya estamos aquí en Costa Noroeste Televisión en las mañanas contigo, un día más acompañándoles en directo para darles información de todo lo que acontece en nuestra ciudad y hoy martes retomamos nuestras clases de yoga y retomamos esa entrevista que le realizamos a nuestra profesional del yoga, Rocío Atienza, que le damos la bienvenida. Muy buenas Rocío. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar, la palabra es un poquito rara, pratihara, si lo he dicho bien. Pratihara. Que es alimentar los sentidos, ¿no? Reducir el alimento de los sentidos. Reducir el alimento de los sentidos, pues explícanos qué es eso. A ver, pues mira, pratihara es el control de los sentidos. Los sentidos es el medio que tiene nuestra mente más externa, ¿vale? Hay distintos niveles en la mente y es la mente más externa, que a través de nuestros sentidos se proyectan al exterior y se interfieren, lo interno y lo externo se comunican, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué reducir el alimento de los sentidos, no? Sí, porque queremos... ¿Qué cosa más rara tiene el yoga, no? ¿Qué cosa más rara? Pues mira, te lo voy a explicar muy fácil. Igual que cuando nos ponemos a cuidar nuestra alimentación física, cuidamos de... siempre nos dice hay que evitar la comida basura, hay que evitar los azúcares, en fin, esas grasas saturadas. Pues con los sentidos pasa lo mismo. ¿De qué alimentamos nuestros sentidos? Eso tiene un efecto en la mente. Bien. Entonces, valorar, tener en cuenta qué estás escuchando, qué estás viendo, qué estás oliendo, qué estás sintiendo. Todo eso es una manera de controlar el alimento a nuestra mente. Vale, repercute en nuestra mente. Claro, porque no es lo mismo ver contigo, no es lo mismo ver un programa que te dé información que alimente tu mente, que la nutra, que, en fin, que le dé algo, que le aporte algo de bienestar, de salud mental, a ver una película de violencia, un programa de críticas, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, la intención es esa, ¿no? Tener un control de nuestros sentidos, recogerlos. Mayormente nuestros sentidos están enfocados a lo externo. Eso, pues, hay veces que continuamente, si estamos absorbiendo información de todo lo externo, llega un momento en que los sentidos se agotan, se congestionan, están como saturados y estamos continuamente recibiendo información. Entonces, este paso del yoga lo que te dice es recoger, cerrar esas ventanas y recogerlas hacia adentro para que tus sentidos se descongestionen, se armonicen y eso tenga un efecto en tu mente. O sea, que nosotros, tanto a través del tacto, del gusto, de la vista, del olfato, vamos recibiendo información, diferente tipo de información, hasta que nuestra mente se satura de tanta información, buena o mala, pero se satura. Claro, y la intoxicamos. Igual que nos intoxicamos si nuestra alimentación se basa en comida basura, intoxicamos nuestra mente si continuamente está recibiendo información externa y no está asimilando. No hay un momento en el que tú cierras las ventanas al exterior y asimila todo eso que ha entrado y dejas que se asimile, que se asiente. Sí, qué sé. Entonces, de eso va para Tia Jara, de eso nos habla, ¿no? Y, claro, habrá cosas que podamos elegir, quitarlas o no, habrá otras que no. Hay circunstancias en la vida en las que tienes que aceptar que eso que está llegando a través de tu sentido te lo tienes que comer. Claro. Te lo tienes que comer. Pero, bueno, ahí ya entraríamos en otras cosas que sería hablar de otros aspectos del yoga, ¿no? De cómo llevar eso que tenemos que comernos, que nos tiene que llegar, porque, claro, vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad, nos toca una familia, nos toca unas circunstancias de vida y hay cosas que a veces podemos elegir y otras que no. Pero, bueno, ahí ya entraríamos en otras cosas que habría que ahondar más. Pero, en este de alimentar, ¿y cómo llegamos a alimentar entonces nuestra mente? Bueno, pues, a través de todo lo externo, ¿no? Estamos recibiendo información. ¿Qué función tiene eso de controlar los sentidos y a qué se dirige este paso, ¿no? Sí. Hasta ahora hemos ido hablando de los aspectos del yoga, hemos ido hablando de los valores, los principios, hemos ido hablando de las posturas físicas, de los ejercicios de respiración. Aquí con Pratyahara empezaríamos a entrar en el yoga más interno, que siempre, desde un principio, hemos hablado de ese aspecto, porque es que está en todo. Sí. No sé si es mi micrófono o es el tuyo. No, continúo, continúo. Vale, es el tuyo. Es que, vale. Digo, a ver si es mi blusa que está pegándole. Es el mío, es el mío. Bueno, pues. Vamos a hablar entonces. Entonces, dicen que... Igual que hemos ido transitando paso a paso, ahora llegamos a un yoga muy interno, que siempre lo hemos hablado, que siempre lo he dicho, porque es la base, ¿no? De que tenemos que saber cómo recogernos en nosotros mismos, saber asimilar, tomar conciencia de nuestra respiración, de nuestra postura. Entonces, la función de Pratyahara, del recogimiento de los sentidos, es hacer que nuestra mente sea nuestra amiga, nuestra sirvienta y no nuestra enemiga. Si, claro, si nuestros sentidos nos guían, nuestros sentidos tienen que estar bien nutridos, bien centrados, porque si no, nos va a guiar, pero mal. Y, claro, dirigir nuestros sentidos a nuestra voluntad consciente es un proceso, que es el proceso que te invita el yoga a hacer, porque si no, lo que te va a guiar es la mente autómata, la mente mecánica, la mente inconsciente. Esa parte de la mente que está conformada por nuestras experiencias pasadas, nuestras memorias antiguas, nuestros miedos, nuestros deseos. Vale. Si lo que guía nuestras acciones, nuestros pensamientos es esa parte de nuestra mente, pues, claro, entramos un poco en un bucle. Entonces, lo que a través de estas prácticas del yoga y de esta práctica de recoger y de asentar la mente, es que tú accedas a esa parte más consciente de tu mente y observes esa parte inconsciente, pero no te dejes arrastrar por ella, que no sea ella la que lleve la rienda. Que sepas, entonces, elegir qué... Sí, que sepas reconocer. Reconocer. Primero es reconocer, ya después está el elegir. Vale. Y después el saber sostener la mente en eso que quieres tú. Vale. Entonces, todo es un paso a paso, ¿no? Y, claro, para llevar la mente de un estado de dispersión a un estado de concentración, interiorización y absorción de los sentidos, es algo de un paso a paso en la práctica, poco a poco, es práctica, constancia, tiempo, paciencia. Implica todas esas cualidades que hay que ir llevando. Saber también cómo manejarlas, ¿no? Y yo hablo siempre de que veamos a nuestra mente como a un bebé que tenemos que llevar un poco de la mano para mostrarle el mundo, ¿no? Entonces, igual que tú a un bebé no lo soltarías a la primera que no te hace caso, pues igual no tienes que soltar tu mente a la primera que le invitas a hacer algo a lo que no está acostumbrada y no te responde, no la sueltes, sosténla, sosténla, sigue guiándola, sigue guiándola porque en algún momento ese bebé que es tu mente va a entender y va a hacerte caso y ya va a reconocer el camino y lo va a hacer, pero claro, requiere un esfuerzo, requiere una constancia y bueno, lo primero que hacemos para hacer todo eso en el yoga es pues recoger primero tomar conciencia de la postura, colocarnos en una postura adecuada, luego es reconocer la respiración, ya estamos desvinculándonos de lo externo a través de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, ya después cerrar los ojos y reconocer las sensaciones a nivel interno, todos nuestros sentidos se van a ir replegando hacia adentro, reconociendo información pero a nivel interno y se van a ir despegando un poco, desvinculando de lo externo. Bien, ¿y qué efectos tendría, refío, cuando se experimenta este tipo de prácticas? Claro, el efecto se ve de una manera inmediata, se experimenta de manera inmediata, el efecto es que tu mente se va a calmar, se va a centrar y eso tiene efecto a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, cardiovascular y a nivel de estado anímico, incluso endocrino. ¿Por qué? Porque, claro, nuestro cerebro está conectado a todos nuestros órganos y nuestro cerebro es alimentado por los sentidos. Si continuamente estamos en una sobre excitación de estímulo, en una sobre información que tenemos que asimilar, que tenemos que interiorizar, incluso, pues eso, ¿no? Si ya os pongo ejemplo, una especie de música concreta, por ejemplo, si usamos una melodía relajada, eso va a llevar a nuestro corazón, a nuestra respiración y a nuestra mente a un estado armónico y calmado. Si tenemos una música con una vibración fuerte y con un ritmo, acelera el pulso, acelera la respiración, nuestra mente está excitada. Y como eso, todo. Entonces, el efecto es a todos los niveles, a sistemas circulatorios, sistemas respiratorios, sistemas vascular y a nivel mental. Y a nivel mental, claro, evidentemente a nivel emocional, ¿no? Sí, siempre es así, ¿no? Y hablando de metáfora, igual que os he dicho la metáfora del bebé, nuestra mente es como si llevara cinco caballos tirando de ella, que son los cinco sentidos, ¿no? La conciencia, la voluntad, tiene que agarrar esa rienda. Si tú sueltas la rienda en cualquier momento, los caballos se desbocan y te arrastran a donde sea, ¿no? Entonces, hay que estar ahí. Y tampoco es algo que debamos dejar solo para cuando se va a clase, sino que es algo que podemos hacer nosotros día a día, en determinados momentos, ¿no? Simplemente el hecho de, pues, llegar a casa y sentarse un momento en el sofá o en la habitación, lo que sea, y tomarse ahí un momento de desconectar los sentidos y de observar internamente. Ya ahí tú le estás dando un descanso y estás armonizando, ¿no? No hay que... Y tampoco es algo que debamos dejar para cuando estamos bien o para cuando estamos mal. Si no, es algo que hay que ir poco a poco, pero con constancia. Proponértelo, ¿no? Proponerte a lo mejor... Sí, porque si no, te sientas un día y, claro, la mente es como un niño pequeñito que ahora tú quieres que de pronto se quede quieto. ¿Eso cómo va a ser, no? Hay que darle tiempo. Entonces, es algo de poco a poco, de diario, de constancia, aunque sea un poquito. Y vas a ir viendo los efectos, cómo vas avanzando y cómo cada vez a tu mente le cuesta menos tiempo, menos trabajo recogerse y descongestionarse. Bien. Y se experimenta el efecto de todos los niveles. ¿Lo vamos a ver a la práctica? ¿Nos lo vas a explicar? Sí, claro, lo vamos a practicar. Bien. Lo vamos a practicar. Así que... Pues nada, antes de que vayamos precisamente a la práctica, yo quiero preguntarle a Rocío, donde tenemos clases esta semana, tenemos anuncios por ahí de carteles compañeros, mira, tenemos oferta, tenemos una oferta promocional. Una oferta ya para acabar el año, ya esto es, venga, lo doy todo, lo doy todo para acabar el año, venga. Pues 12 sesiones de yoga a 40 euros, desde noviembre hasta el 15 de diciembre, los martes y los jueves de 9 y cuarto de la mañana, 10 y cuarto en la Asociación de Vecinos Las Palmeras, que está aquí al ladito, al ladito de nosotros. Tenemos el teléfono de Rocío, 656-6991-734, o sea, tenemos una promoción. Tenemos durante el curso 2019-2020, Yoga en la Escuela, Talleres Educativos, también es un proyecto interesante, importante, que va a poner en marcha Rocío. Sí, ya en algunos coles lo he hecho otros años y bueno, pues ahora lo vuelvo a publicitar ahí, ya tengo algún cole interesado, pero es algo que se dedique en la escuela algún día, incluso... Porque hay yoga, lo hay, ¿no?, porque tú has estado dando clase también en el Centro Shantala, yoga adaptado a los niños, ¿no? Claro, sí, 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 además a ellos les encanta y entran súper bien a través del juego todo, pero se le va introduciendo en lo que es la práctica del yoga y tiene un... pues igual, ¿no?, el desarrollo psicofísico del niño, la psicomotricidad... Que ellos conozcan también su cuerpo. Conocen su cuerpo, empiezan a experimentar con su cuerpo, desarrollando los sentidos, entonces ya desde temprana edad, si tú le vas permitiendo, le vas ofreciendo esa oportunidad al niño, ¿no?, de que empiece a experimentar con su cuerpo, con su respiración, con sus sentidos y que empiece a observar cómo su mente se cita, su mente se calma a través del movimiento, la quietud y no lo pasamos muy bien y ellos aprenden porque, bueno, se introduce, pues eso, ¿no?, diferentes temáticas, se orienta a diferentes temáticas y a la vez que están aprendiendo, se están divirtiendo y están aprendiendo a que es algo que ellos pueden hacer. Pueden hacer, incluso en casa, además, yo desde aquí hago un llamamiento a los maestros y las maestras, si hay algún día que los veis más revoltosos que otros, pues ya sabéis, clase de yoga antes de algún examen o lo que sea, lo que sea, se quedan tranquilos, ¿verdad? Y tengo un proyecto que pronto lo voy a empezar a mover por aquí, que es introducir el yoga en la escuela, es decir, que los profesores, los maestros, las maestras, en sus clases introduzcan pequeños momentos del yoga y eso es algo que pronto quiero empezar a hacer, de ofrecer formaciones para los profesores, para que ellos metan a través del día a día en la escuela determinados momentos para que les sirve. O sea, como una especie de asignatura transversal, a lo mejor. Sí, un medio, una técnica, una herramienta que cada profesor puede meter en determinados momentos. Sí, cuando ellos vean. También es algo que tengo ahí y bueno. Eso es importante, tener proyectos en mente. Tenemos el último cartel que estamos ahí, que en Chipiona, también en Costa Ballena, tenemos clases grupales, ya sabéis que Rocío también da clases individualizadas y sesiones terapéuticas y nada, el teléfono solo tenéis que apuntarlo, 656-991-754 para cualquier duda, contactar con Rocío. Rocío, ¿nos preparamos para la práctica del Pratiajara? Pratiajara, la interiorización. Bueno, pues nos preparamos para ello y mientras tanto... Bueno, pues vamos a empezar a hacer esa práctica de interiorización de los sentidos. Así que búscate una postura cómoda, con la columna erguida, la cabeza centrada, entre los hombros, sostenida, cómoda. Y vamos a empezar a observar esa posición, vamos a sentir el cuerpo en ella, cada zona, cómo está colocada y cómo la puedes colocar para sentir comodidad. Ajustando los hombros, que están relajados, el pecho. Muy bien, y ahora vamos a ir replegando los sentidos hacia adentro, así que cerramos los ojos y vamos sintiendo la respiración. Deja que tus ojos se cierren y empieces a recoger la información de lo que te llega a nivel interno, a nivel de las sensaciones más internas. El roce del aire por las fosas nasales. Los sonidos a nivel interno de la respiración. El tacto del aire por las fosas nasales. El sabor que hay en tu boca. Vas recogiendo esa información y permitiendo ahí que tu mente se vaya sentando en esa información interna, vaya integrándola, vaya asimilándola. Y vamos a ir a empezar a llevar la atención de nuestros sentidos a nuestra voluntad. Y le vas a ir diciendo que observe la respiración, todos tus sentidos están atentos, observando el gesto respiratorio, el momento en el que entra el aire y en el que sale. Pero ahora vas a prestar atención a que cuando el aire entre, sientes la zona de tu coronilla. Cuando el aire sale, llevas la atención a la zona de tu pubis, de la base de tu columna. Y vas a mover tu atención internamente entre la coronilla y el pubis. Cuando el aire entra, como si el aire entrara por tu cabeza, por tu coronilla. Cuando el aire sale, como si el aire saliera desde abajo hacia arriba. Hay un movimiento ahí, de arriba abajo, de abajo arriba, en tu respiración. Siéntelo internamente, queda ahí observándolo y sintiéndolo. Y ahora vas a seguir haciendo lo mismo, observando la respiración. Pero le vas a meter el movimiento ocular de los ojos, a nivel interno. Cuando el aire entra, tu mirada va hacia la coronilla, la frente. Cuando el aire sale, tu mirada va hacia el pubis, hacia el perineo, hacia abajo. Los ojos pueden mantenerse cerrados y se mueven internamente o puedes tenerlo abierto. Pero yo recomiendo que se dejen cerrados para desvincularlo de lo externo. Porque si mantenemos los ojos abiertos, hay un sentido, que es el sentido de la vista, que sigue hacia afuera. Y eso mantiene a la mente en un estado de más alerta externa. Sin embargo, si tú permites que tu mirada se cierre, la atención está más hacia adentro. Observa la inhalación por la cabeza, la exhalación hacia el pubis. Cuando el aire entra, tus ojos miran hacia arriba. Cuando el aire sale, miran hacia abajo. Ahora vas a voltear las manos hacia arriba, vas a ponerlas hacia arriba, vas a sentir las palmas de tus manos. La temperatura, el roce del aire. Con la inhalación vas a abrir las palmas de las manos. Con la exhalación vas a relajar el gesto. Inhalando, abres las manos, exhalando las relajas. Y ahora, solo con la mano derecha, vas a mover los dedos como si estuvieras tocando un piano en el aire. Vas a hacer pequeños movimientos con los dedos, como si tocaras el aire. Solo con la mano derecha. Como si estuvieras tocando y acariciando el aire, con la mano derecha. Quedas ahí sintiendo esa mano, la sensación en ella. Y ahora llevas la tensión a la otra mano, a la izquierda. Y haces lo mismo, como si acariciaras el aire. Como si tocaras un piano etérico. Vas sintiendo ese roce del aire en las yemas de tus dedos. Y dejas que la mano abandone el movimiento. Y sientes la sensación que queda ahí en ella. Ahora vas a acariciar con tu pulgar, el dedo pequeño, el dedo meñique. Vas a poner en contacto, yema con yema, de ambas manos, pulgar y meñique. Y quedas ahí, sintiendo ese contacto y esa presión en esa yema. Observando la sensación en la respiración. Ahora cambias y el dedo pulgar va al siguiente dedo, al anular. Y queda ahí en contacto. Y sientes las sensaciones que te llegan de las manos en esa posición. El contacto de las yemas. Y ahora cambias el dedo pulgar, pasa hacia el dedo medio, relajas las manos en esa posición. Y sientes y percibes las sensaciones en la respiración, en el cuerpo. Relajas ese gesto y ahora pasas al siguiente dedo, dedo pulgar e índice, en contacto. Y quedas ahí, sintiendo ese contacto y el efecto que ese cambio de dedo pueda tener en tu respiración. Ahora abres las palmas de las manos y junta todas las yemas de los dedos. Todas las yemas están juntas en contacto. Siente la sensación respiratoria. Toma conciencia de cómo tienes colocados tus dedos, tus manos. Y vuelve a abrirlas. Y ahora vas a colocar la mano derecha dentro de la izquierda y los pulgares en contacto. Y vas a dejar que las manos descansen en esa posición. Vas a sentir tu respiración en ese gesto. Muy bien. Queda ahí observando. Y ahora vas a colocar las manos juntas frente al pecho. Sientes la presión de toda la palma, de cada dedo, de cada yema con yema. Y aquí tenéis una práctica para interiorizar vosotros, para recoger vuestros sentidos. Y espero que la disfrutéis. Pues claro que la vamos a disfrutar. Y claro que en casa también la habrán disfrutado. Así que ya sabéis, como dice Rocío, no solo es hacerla en este momento, sino que la podéis ir haciendo diariamente. De vez en cuando buscarse un momento para dejar que los sentidos asimilen y se descongestionen. Bien, compañeros. Si te parece, vamos a poner algún cartel para que la gente tome buena nota del teléfono de Rocío. ¿Está apareciendo? Vale. Bueno, pues tomar muy buena nota del teléfono de Rocío para llamarle a cualquier tipo de información, para información sobre sus clases, dónde la tiene, los horarios, etc. Rocío, un millón de gracias. Nada, vosotros. Te vemos otra semanita. Otra semanita. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con más programas. Aguantad, aguantadad.